Saludos señores, estilo Zebrián Saludos y bendiciones para todos ustedes amigos y amigas Amigos, amigas aquí estamos hoy, miren Estilo Zebrián se le antojaron unas carnitas que vamos a hacer el domingo de Pascua hoy Aquí tenemos 25 libras de carne maciza de puerco 3 libras de cueritos y 6 libras de buche, de 6 a 7 libras de buche Que esos buches los voy a cocer, a mi me gusta cocerlos y luego freirlos Aquí tengo la manteca, son como unas 12, son aquí 8 y 5, como 13 libras de manteca Vamos a usar una coca, dos naranjas, sal al gusto Y esta valentina la vamos a usar aquí para limpiar en el casito, ven para que lo miren Ok miren, vamos a limpiar el caso, sale la valentina Miren, aquí lo vamos a limpiar el casito, como va a quedar eh, ahí va Ahorita se los vamos a enseñar como va a quedar el limpio, miren, miren nomas que chulada Para hacer nuestras ricas carnitas, estilo Zebrián, miren, arrímate para que miren Ahí va quedando Así lo tallan ustedes hasta que quede bien limpio, ok Así quedó miren, el limpiecito Ya nomás lo vamos a enjuagar Entonces nos vamos a preparar, ya tengo el casito limpio, la lumbre ya está aquí lista, miren Lo que voy a hacer, voy a enjuagar mi carne, ok Bueno, vamos a prepararlo, miren, ahí está La manteca, como ya les dije, son 8 y fui por un poquito más Son como 16 libras, ok 16 libras viene siendo como 8 kilos Ahí lo vamos a venir poniendo Miren nomás Hasta que se haga bien cristalino Miren nomás Ahí está Ahí lo vamos a dejar Y aquí está mi palita, miren, una palita nueva Aquí ya tenemos la carnita toda picada, señores y señoras Miren los buches Los buches los voy a poner aquí Yo los cozo No los he hecho A mí me gusta cocerlos Para luego freírlos, miren Son como 8 libras de bucha, ok Que vienen siendo 4 kilos más o menos Miren nomás Un puñito de sal al gusto nomás Nomás para que gare poquito porque va a tener las carnitas La tapamos Y aquí ya mero está para la carne Para sellarla Hasta que esté bien cristalina Que esté tronando Vamos a echarle a sal así nomás Estilo severiano, ok Miren Ahí está ¿A través como? Así La vamos a cambiar aquí Pero al revés Para echarle más sal Al otro lado Ya salgo con el güey de El del El del bistec Ahí está Esa es la sal que le vamos a echar Ahora vamos a ver cómo va a quedar Vente ¿Por qué me forras? Sí Ahí está, miren Y luego una hora calentándose la manteca, ok Una hora calentándose No se vayan a quemar Ahí está Ahí está, miren Venga mucho cuidado Ahí está, miren Ahí ha sido ruido de una perra Porque la tengo amarrada Para que no ande aquí ahorita Es nomás Ahí está Para que se tape, ok Bien tapadita Y así va a quedar Como por unas dos horas Dos horas y media Les voy a poner el tiempo ¿Qué razón, tío? Eché la carne 1 a 17 Eché la carne a la 1 a 17 Y luego les voy a decir Aquí les voy a echar el buche El buche en cuanto, en cuanto irba Ya nomás lo quito de la lumbra Ya después le tiro el agua Y ya los he hecho acá Yo les voy a marcar el cuadrito también Pues aquí vamos ya con las carnitas Miren, miren nomás Así las mantienen con su lumbra Miren nomás que a tu lado Órale Pero miren, ahí está Aquí tenemos el buche Ya casi Yo le voy a tirar el agua Como ya les dije La tiro y ya lo Pero ahí va Ahí va Ahí va todo bien Ah, el fregadazo Aquí lleva como casi una hora Miren qué bonitas están quedando Miren Cafecitas, ¿eh? Si ven Están selladitas Entonces ahí los vamos a dejar Ahí les voy a avisar Cómo va a ir todo el proceso Una hora, diez minutos Y ya están quedando El mero chingadazo En veinte, veinticinco minutos Voy a echar el buche Que ya está aquí Miren Ya está cocido Ya está hirviendo Está caliente esto Ahora voy a quitarlo de la lumbre Y le voy a tirar el agua Para echarlo allí Esta la voy a quitar aquí Un ratito Ya no hay lumbre ahí La manteca La puse de doce A una diecisiete Y de una diecisiete A dos cuarenta Están las carnitas Miren Fíjense cómo están Ahí nomás Qué chulada ¿Eh? Ok Aquí ya le tiré Al buche Ya le tiré el agua Y lo vamos a echar aquí Miren Todos los buchecitos A Las dos cuarenta ¿Eh? Ay Está caliente Ahora lo voy a echar Acuérdense que a mí me gusta coserlos Por eso los cosí Para que estén un poquito más Clavecitos Bien nomás Entonces A las dos cuarenta le eché El buche Y luego de ahí viene después El cuero Ay no se me vaya a caer esta cosa Miren nomás Si hay un ruidito Me dio una perrita Porque la amarré Para que no esté aquí Pero ahí está Ahora la vamos a dejar Otra vez Dos cincuenta y cinco Para que vayan viendo el tiempo Lo miren todos ustedes Ok Miren nomás Así nomás están quedando Nuestras carnitas Bien chingonas Miren Ahí está Dos cincuenta y cinco Y voy a cortar la naranja Ahí Miren Ya le dejamos la naranja A las dos cincuenta y cinco Ok Puro estilo severiano señores Ahí está La vamos a dejar Para que miren Miren nomás Que chulada de carnitas Miren nomás Miren este pedacito Miren Eh Estas son carnitas Estero severiano señores Miren nomás Miren nomás Ay papá Están bien caliente Están bien caliente Están bien caliente Dos que Dos veintis Dos veintiséis Tres veintiséis Tres veintiséis Y vamos a echar los cueritos Tres veintiséis Tres veintiséis Y nomás Le falta un poquito de sal Le voy a echar un poquito Ya que agarren los cueritos Miren nomás Que chulada Ahí la vamos a dejar Que se hagan así Ahí van a quedar Tres veintiséis Ahorita Ahí la vamos a escribir Todo como va todo el proceso Ahorita Tres veintiséis Y le voy a echar la coca Miren Para que miren Ya tenemos los cueritos Todo Miren nomás Le voy a echar la coquita Tres veintiséis Tres veintiséis Para que vean Cuanto dura Ok Trenme mi mano sucia Porque traía leña Y aquí voy a echar Un poñito de sal Porque trae un poquito Desabrido Nomás Así nomás Miren Ahí está Ya la vamos a dejar Cuatro ratitos Con una Ya va a estar como en media hora Ya va a estar todo Y es nomás Que chulada Estoy meneando Para que se meta toda la sal Y es nomás Están los peritos Miren Aquí está mi carnal Uno de mis carnales Que chulo estar Vengo a visitar El carnalito Estilo sabriano Que no crean que es cocinero Que no crean que es cocinero Ahí está Ahí está Estilo sabriano Estilo sabriano Están las dos carnitas Las vamos a sacar de la lumbre Y ya saben que de aquí Vienen las tortas de carnitas Y los tacos Y todo Para que voy a hacer Si ya tienen mi video de carnitas Estilo sabriano Nomás para que vean Que horas traes A las cuatro A las cuatro de la tarde Termine Empezó A las doce Diecisiete Quince No Doce A la una Diecisiete Y se calentó la manteca Y luego empezamos A poner la carne A la una Diecisiete Hasta ahorita Miren Para que vean Como están Todos los cueritos Miren Ay papá Así nomás quedó Puro estilo sabriano Miren nomás Así es que Como les digo Ya no nos vamos a hacer los tacos Porque ya vamos a comer Todos aquí Miren Vamos a sacar los cueritos Ahí está Miren nomás Que chulada Un boche Miren nomás Nomás para que vean Y sigan el proceso Miren A ver Vente Vente para que me vean el cuerito Miren nomás Que chulada de cuerito Miren Miren nomás Quien quiere probar los cueritos Miren nomás Miren A ver Miren Sabroso Vamos a Cortar un boche Miren nomás Están cociditos Ok No están No están Filmes Y no más Vente Y no más Miren Que no más Y no más Miren Puro estilo sabriano ¿Qué es lo que se ve en la siena? ¿Qué es lo que?